El tenor español Plácido Domingo, que ofrecerá un concierto único en La Habana el sábado próximo, rindió homenaje a sus padres y anunció que próximamente volverá a cantar en Cuba. Domingo, quien llegó el miércoles a la isla, asistió a una concurrida conferencia de prensa, donde tuvo un breve encuentro con la mítica bailarina cubana Alicia Alonso. Entonces para mí un lugar nuevo es siempre importante, pero en esta ocasión lo es mucho más. La historia data de toda una vida. Mis padres, Pepita Envil y Plácido Domingo, fueron queridísimos por el público cubano y la verdad es que hubo una entrega hacia ellos. Estamos llegando al momento donde era indispensable venir, porque no sé cuánto tiempo más cantaré. Mi idea es que si este concierto de pasado mañana el público está satisfecho y contento, yo quiero volver otra vez, porque yo quería cantar para toda La Habana. El cantante actuará en el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso, donde interpretará un repertorio de músicos cubanos de gran trascendencia como Gonzalo Roig y Ernesto Lecuona, con fragmentos de algunas óperas y zarzuelas, entre otros géneros. Lo acompañarán en el escenario la soprano puertorriqueña Ana María Martínez y el estadounidense Eugene Colna, quien estará al frente de la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba. Domingo, de 75 años, también ofreció un ensayo abierto a estudiantes de las Escuelas de Arte e integrantes del Teatro Lírico de Cuba. Con información de la Oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua.